Estamos acá en esta entrevista, estamos con Julio Bustamante, que es el agente de embarque de nuestra región. El agente de embarque, digamos, el que tiene más experiencia. Para no decir el más antiguo, no, Julio. El que tiene más experiencia en la región. Cuidado. Y después con Daniel Vergara, que es Senior Operation Manager de Vision Cruises. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien, todo bien. Pero hay una vuelta. Es Cruise Vision. Cruise Vision. Cruise Vision. ¿Tenés cara de cansado? Porque ¿dónde estás? ¿De dónde nos estás acompañando? Estoy en el centro de Noruega, en una ciudad que se llama Trondheim. Vengo llegando de un vuelo desde Palma de Mallorca, con escala en Oslo. Y Trondheim tiene un trencito que te lleva desde el aeropuerto a la ciudad. Y ahí crucé un puente y llegué al hotel. Y eso fue hace cinco minutos. Así que me agarro un poco. ¿Y de dónde venís desembarcando? Me desembarqué del Mineshift 2, un barco de la compañía de tú y cruces. ¿Para cuántos pasajeros son esos barcos? El Mineshift 2 tiene para 2.700. Estaba casi lleno. Bueno, nosotros siempre decimos que los cruceros son como la casa de gran hermano. Nosotros vivimos juntos, comemos juntos, todos juntos. Y vos empezaste en un reality show, justamente. Comentanos un poquito de tus inicios. Mira, yo estaba en la universidad y porque un profesor me mandó a reportear, estudiando periodismo, un casting. Fui, hice el casting para escribir sobre él y nunca lo pensé. Quedé en el reality. O sea, seguí pasando etapas, etapas, etapas. Le dije a mi profesor y él me dijo, dale, dale, anda todas las etapas. Y luego cuando ya no llegues, cuando ya no te quedes en el programa, cuando ya te echan, te doy una página en un diario que él tenía. Nunca me echaron y entré al reality. Y cuando ya llevaba, no sé, 4 o 5 meses en el reality, y en estos programas de bienvenida como al mundo real, o sea, cuando uno sale porque tuvo una salida como de 3 días, me entregan un sobre. Después de, entiendo, entiendo, son 4 meses y medio, 5 meses, se han cerrado en un programa y el tema de este reality show era como militar. Pero militar no de guerra, sino militar como entrenamiento de rescate. Nos enseñaban a usar herramientas de demolición, a detonar cosas, a usar perros de rescate. Era muy, muy entretenido. Pero también nos hacían marchar por las mañanas, hacer ejercicio, subir muros, qué sé yo. Bueno, después de 5 meses, bienvenido al mundo real por 3 días. Luego tuve que entrar. Pero en esta capsulita de 3 días, en este programa, me entregan un poema, en un sobre, sobre el mar, un poema Antonio Machado. Y me dicen, ¿entiendes qué significa esto? Yo no tengo idea. Y aparece por una puerta, donde me está un montón de luces, Julio Gustavante, que está ahí. Y me invita, si yo estoy interesado en trabajar en cruceros alrededor del mundo. Y ponte en el contexto. O sea, yo vengo saliendo de programas de televisión, estoy en la televisión grabando, no era en vivo. Estábamos grabando. O era en vivo, no me acuerdo, Julio. Quizás era en vivo. Era en vivo. Pero era en vivo. No había visto a mi familia en 5 meses, estaba en esta situación de la tela, había público. Caen cosas del cielo, globos. Y me dice, Julio, bueno, te invito. Y yo, dale, sin tener mucha idea que iba, en verdad. Pero había escuchado hablar, algo así, leyendas, de que se podía trabajar en barcos. Y gracias a este programa, se hizo el contacto con Julio. Y me invita a esto, a hacerme el gancho, como decimos en Chile. Me levanto un poco, haciendo los contactos con las distintas empresas, con las líneas de crucero. Y unos meses después, cuando yo ya había terminado el programa y pude hacer un espacio en mis estudios, me mandó a trabajar a Pullman Turcruces como fotógrafo. Después de varias conversaciones, o sea, él me preguntó si siempre estaba muy interesado de qué es lo que yo quería hacer. Habían otras posiciones que tenían que ver con mi carrera, pero Julio siempre estuvo muy, muy interesado en que yo hiciera algo que me gustara. Y que lo fuera a pasar bien, además de trabajar en algo que, por pasarlo bien, yo iba a rendir. Y quizás hasta el día de hoy, la gente que conoce a Julio el día de hoy, él siempre subraya mucho eso. Para que tú lo hagas bien y te vaya bien, lo tienes que estar pasando bien. Entonces quizás el trabajo que eliges no sea el indicado, pero en tu tiempo libre lo tienes que saber pasar bien para disfrutar de la experiencia. Pero lo ideal es que tu trabajo lo sepas hacer un poco para disfrutarlo. Y te guste un poco el área. Si no, va a ser mucho más duro. Ese es como el resumen de cómo llegué a esto. El año 2007-2008. El año 2008 fue mi primer embarque. Ahora me imagino que los STCW con todo ese entrenamiento los pasaste así. Con el entrenamiento que tienes. Sí, igual las clases había que poner atención. O sea, los capitanes que te dan las clases, dan lo mismo donde usted venga. O sea, yo venía recién subiendo un programa que le fue muy bien en Chile. Entonces la gente me reconocía por ahí. Oye, mira, de ahí va Daniel Vergara, me decían por el apellido. Me reconocían y tenía invitaciones, otros programas y otras cosas. Pero en la preparación al trabajo de tripulante, todos iguales. O sea, usted tiene que saber cómo apagar, con qué extintor, y los primeros auxilios, y las reglas, y cómo amarrar aquí, cómo amarrar allá, y pase el examen. O sea, nadie me lo tiró ahí. Julio me hizo los ganchos para aplicar a otras compañías, pero los STCW, todos, mis diez días, dos semanas en Valparaíso. Un tema muy interesante porque yo, bueno, eran los primeros realities que se hacían aquí en Chile, por lo menos. Y yo enganché un poco en el tema porque vi, ese creo que fue el segundo reality que se hizo aquí en Chile. Más o menos. Y era como muy interesante para mí, en el fondo, porque yo veía lo que sucedía en el barco, aun cuando yo nunca navegué, pero conocía la dinámica y veía en estos programas un poco lo que sucedía en el barco. Entonces, claro, me puse a verlo y me gustó este. Era entretenido. Y dentro del equipo que había, había uno que lo promocionaban como ganador, y había un segundo que estaba ahí también, entre medio. Y era bien interesante. Y en eso un día me llama un periodista de Canal 13, ¿no puede decir eso? TVN, Canal Nacional. Ah, TVN, ya. Y me cuenta, voy y me dice, mira, estamos haciendo el cine, lo he visto, es interesante. Ya me dice que hay un chico que le queremos dar un premio y queremos ver a ver si podemos hacer algo y puede embarcarlo. Mírame, como lo veo y como me gustó la dinámica, te voy a decir una sola cosa. Te lo doy. Como dice aquí el periodista Teloseo, siempre y cuando sea la misma persona que sea la misma persona, que yo creo que sirve y que va a dar, digamos, el resultado. Porque no es cosa de llegar y embarcar algo. Pero si es la misma persona, ningún problema. Ahora, Julio, más allá del ojo que tiene usted para ver cada persona, en qué puesto va, ¿qué requisitos se le piden a los chicos que quieren ser fotógrafos? Porque con esta entrevista seguramente va a haber un montón. Bueno, a ver, yo te diría los requisitos generales, estamos hablando de 21 años, hablar muy bien inglés, tener un estado físico, digamos, compatible con la vida en el mar, tener muchas ganas de trabajar, porque esto no es, digamos, no es un tema de ir a recorrer el mundo y conocer gente y hacer, eso es un tema secundario, ¿ya? Y es lo que recalcan siempre tanto las compañías como los grandes, digamos, reclutadores de las compañías, porque ahí es donde está el gran error de la gente cuando le preguntan ¿por qué usted quiere ir a trabajar en un barco? No, porque quiere recorrer el mundo, quiere hacer amigos. No, allí vamos a trabajar. Después de eso, aparte, si la cosa anda bien, entonces indudablemente que se van a dar muchas oportunidades después de un par de meses en que la persona esté ahí. Ahora, en cuanto a la parte específica del fotógrafo, yo creo que el más indicado de decirlo es Daniel, que ya lleva 12 años, creo que son 17, sí, y que hoy día, digamos, está muy bien posicionado en la industria. Yo creo que él tiene más... Dani, ¿cómo es el día a día en el departamento de fotografía? Mira, yo trabajo para una compañía que el core es fotografía. Cruise Vision tiene varios clientes, flotas alemanas y trabaja también con hoteles y reclutamos principalmente fotógrafos. También reclutamos videooperadores y desde hace cuatro años tenemos un nicho que son guías de bicicleta y trabajamos tanto en barco con esos tres negocios como en hoteles trabajamos con fotógrafos y guías de bicicleta. Trabajamos con una cadena muy exclusiva de clubs en Europa que también tienen en el norte de África, en Seychelles, una cosa muy, muy, muy de alta. Pero fotos siempre ha sido el centro. ¿Por qué? Y es algo que yo vengo escuchando desde que embarqué en el 2008, que la gente ya no compra fotos porque tiene un teléfono y que saca fotos. y más allá de las comparaciones técnicas es un argumento súper atendible. Pero sin embargo la gente sigue comprando fotos y cada vez compra más fotos. El día a día comienza con lo básico y al final del día tú te entiendes por qué el negocio funciona y respondiendo ya a tu pregunta. Los fotógrafos nos levantamos temprano para recibir al pasajero en el puerto. ¿Vale? Saltémonos el primer día de un crucero que es el embarque que ahí hay algunas diferencias pero en los puertos nos levantamos primero y estamos afuera para cuando el pasajero salga hola mira la mejor vista que yo seleccioné que puede ser con el barco de fondo o acá por ejemplo en Trondheim hay un montón de islas muy lindas está el fiordo lo que tú quieras y los frescos ¿Auroras boreales? En invierno en invierno hace aurora boreal Imagínate la experiencia que necesitas para sacar una foto de eso no cualquiera la puede sacar. No, no es cierto y hay un tema técnico hay un tema técnico pero hay temas técnicos que son igual de difíciles en puertos normales generalmente tú en la mañana tienes el sol muy bajo en contra o lo tienes a favor o tienes todo reventado entonces muchos fotógrafos aprenden a usar bien su flash cuando están a bordo técnicamente hay desafíos que se aprenden en una semana o sea realmente acá los chicos llegan sabiendo un poco de foto o sabiendo mucho de foto y los que saben menos en una semana ya tienen la habilidad de controlar la luz lo suficiente como no se no solo para que la foto salga buena no solo para hacer muchas fotos que es un requisito y eso son quizás el mayor choque en el trabajo la cantidad de fotos que hay que hacer uno en tierra puede hacer fotos en una boda en un casamiento hará 600 700 fotos 1000 fotos acá todos los días tú haces eso entonces tienes que tener la seguridad en tu equipo y en ti mismo de disparar muchas veces y eso te entrega otra habilidad que si vienen con algo de tierra mucho mejor que es cómo conectas con la gente yo no tengo a partir de la gente no se me va a acercar a pedirme una foto yo tengo que ir a decirle hola una foto y dependiendo de la compañía por ejemplo la nuestra nosotros tenemos un escáner que la gente tiene una tarjeta que es la de la habitación y la escaneamos entonces con eso la gente luego puede encontrarse hay otras empresas donde todavía imprimen todas las fotos y la gente se tiene que encontrar en un muro pero siempre comienza igual un pasajero no viene a pedirme la foto y eso es lo que pasa en tierra la gente llama a un fotógrafo y lo contrata a casa al revés tú vas todos los días con la gente en la mañana cuando salen del barco a media tarde montas un estudio dentro del barco en algún lugar bonito con dos flashes venga, venga, venga foto, foto, foto quizás tienes un producto exclusivo como los que tenemos nosotros que hacemos fotos del iris del ojo se venden mucho muy bien y esas son prepagadas señora venga o yo quiero vender una sesión privada la puesta de sol señora o señor ustedes como pareja le ofrezco por tanto dinero tantas fotos nos vemos a tal hora y luego después de eso me voy al restaurante y hago fotos en el restaurante y luego tengo la gala con el capitán si es que es el mismo día por ejemplo entonces un fotógrafo puede hacer desde 300 400 fotos en un día hasta 1500 2000 si es un día muy muy intenso son las excepciones generalmente un día normal un fotógrafo hará dependiendo del barco también un barco con 2500 personas puedes hacer 500 fotos diarias 700 un barco como el Hapag Lloyd que son de 150 pasajeros 200 no vas a ser tanta gente pero hay una demanda muy técnica de las fotos de las excursiones entonces te vas de paseo en la Antártida en un Zodiac y te piden el pingüino y tienes que tener un teleobjetivo de 400 a 600 milímetros si estás en un barco más familiar como los Mineshift o como un Royal Caribbean no te van a pedir un lente normal que te permita hacer muchas muchas fotos todas iguales entonces técnicamente hay ligeras diferencias entre un barco y otro eso siempre te lo van a informar las distintas compañías pero en la práctica y en el día a día tú vas a siempre tener las mismas necesidades primero hay que conectar con la gente con buena actitud hola como estás lo técnico lo vas a ir aprendiendo la segunda parte del trabajo en nuestra compañía cada fotógrafo además de disparar edita sus fotos hay otras compañías donde no donde el fotógrafo está todo el día disparando y le entrega ese material a un lab manager y la tercera parte que eso es en casi todas las compañías igual el fotógrafo que edite sus fotos también va a estar vendiendo a veces tienen el apoyo de un shopping una persona un sales assistant que está directamente en la galería vendiendo pero en general los fotógrafos también van a vender entonces ahí tienes las tres columnas que soportan el trabajo del fotógrafo tú conectaste con la gente y fuiste capaz desde lo más básico de hacer una foto en la salida del barco o darle la seguridad suficiente para que te contrataran y luego confiaran en ti y te pagaran 500 dólares 600 dólares 1000 dólares dependiendo de la compañía para una sesión privada y luego tienes que defender eso técnicamente en el laboratorio editando y las fotos que fueron abiertas quizás no en una sesión privada luego las tienes que vender en la galería de fotos donde haces mucho upselling donde cuando va la gente a mirar oye yo no tengo fotos no me dicen en la mañana bueno señora mañana tenemos un estudio o ahora mismo está en el restaurante o el capitán esta noche y en eso se va moviendo el fotógrafo entonces si el día es de navegación va a haber más trabajo en la galería si estás en un puerto donde hay muchas excursiones como en Gerdangen en Noruega donde hay excursiones en bicicleta donde van a los glaciares donde se van a dar vueltas por el fjord en barco o se van en zodiac de alta velocidad puede que el fotógrafo vaya en una de esas y se le piden un poco más de fotos de paisaje si es en el Caribe no porque todas las excursiones son iguales todas tienen playa y quizás te toque una pero la mayoría de los fotógrafos probablemente va a estar trabajando en otra cosa o haciendo muchas fotos en la pasarela en la salida y quizás tienen más horas libres y se van a la playa y vuelven a otra hora entonces no es tan como puedo decir no es tan diverso la mayoría de las compañías vas a encontrar siempre un trabajo de fotógrafo parecido y en todas es fundamental la capacidad del fotógrafo de hablar con la gente entonces si tú me preguntas ¿qué es lo más importante que tiene que tener un chico que quiere trabajar como fotógrafo más allá del equipo más allá de su experiencia de fotógrafo es la capacidad de hablar con alguien y ofrecerle este producto si a alguien le da mucho miedo hablar con personas y es algo insuperable yo le recomiendo que opte por un trabajo que no sea como decimos front of the house o sea de cara a la gente que eso también pasa en otros trabajos dentro del barco que es importante que sepan hablar pero fotos además de ser una expresión artística y todo bonito es un negocio los chicos tienen que ser las chicas tienen que ser capaces de hablar con el pasajero para hacer muchas fotos si se quedan de pie con la cámara y con un cartelito que dice hago fotos y no hablan no van a hacer fotos y no van a vender y no va a funcionar el trabajo y en todos los contratos que hacen los chicos dicen usted tiene que acercarse a la gente y ofrecer las fotos y conseguir que lo hagan no pueden luego llegar donde el fotomanager y decir es que la gente no quería es que nadie me pidió eso no funciona ¿tienen un sueldo pico o hay incentivo por ventas? los dos antes los sueldos bases eran más bajos y las estructuras y ahora han subido un poco en general en la industria porque hay mucha demanda y en general hay comisiones dependiendo de la compañía nosotros ofrecemos nosotros ofrecemos un sueldo nosotros pagamos en euros y va desde los 1200 un poco más dependiendo de la compañía donde vayas para el junior fotógrafo tenemos tres niveles junior, senior, master y tenemos un sistema de puntajes para las comisiones dependiendo de las cosas que tenga el fotógrafo la cantidad de contratos que tenga los idiomas que hable nuestra empresa trabaja principalmente con alemán pero igual tenemos gente que no habla alemán ahora si tú no hablas alemán vas a trabajar con nosotros igual y si luego aprendes ganas más puntos de comisión tenemos un ítem de lenguaje de acuerdo a la cantidad de sesiones que venden de acuerdo a la constancia que han tenido van aumentando la proporción que tienen de las comisiones en los clubes donde trabajamos el salario base es mucho más alto porque solo aceptamos gente con pasaporte europeo pero interesante el año antepasado entrevistamos una chica de Córdoba que tenía pasaporte italiano como mucha gente en Argentina pero ella viviendo en Argentina y hace seis meses me manda un mensaje hola mira te cuento que ahora vivo en Italia y justo estaba solicitando un fotógrafo que tuviera pasaporte europeo y que hablara italiano en el sur de Italia en un club y ella que había estado postulando a los barcos con un salario bastante menor de repente se dio que había una vacante en este club y ella hablaba italiano y está ahí y la está rompiendo de verdad o sea pasamos por dos chicos alemanes por un chico turco y no estaban funcionando tan bien y llega ella y la está rompiendo y la gente en el club la adora y hace muchas fotos y todos los días me dice Daniel mira esto mira esto mira esto y vemos los resultados y la verdad está todo el mundo impactado y gracias a ella yo obtuve la aprobación para empezar a traer más gente de América Latina a los barcos porque aunque ella tenga pasaporte italiano ella vive en Argentina ella es de Córdoba es un poco lo que dice siempre Julio que nosotros somos la cara de la región y de nuestros propios países si alguno funciona después dicen ah mira que bien los argentinos porque ellos allá en Noruega no nos conocen no sabe cómo somos los chilenos los argentinos pero hay mira hay un chico argentino que se llama Juan José Otárola que es guía de bicicleta y trabajó con nosotros un tiempo y cuando llegó COVID se fue todo a cualquier parte y él consiguió que lo contrataron en Marela Cruces que está lleno de ciclistas alemanes y suizos y que tiene un estándar muy alto y son muy exigentes etcétera etcétera en un año Juanjo pasó de ser junior biker y ahora es supervisor de toda la flota de los ciclistas argentino del barco donde yo me vengo bajando el chief engineer el jefe de máquinas argentino Juan Pablo Torino que también estuvo en Pumontour Juan Pablo Torino los jefes de seguridad todos latinos entonces tú tienes en distintos departamentos gente de América Latina que hace muy bien su trabajo bueno y Julio siempre me levanta el ánimo y me dice claro yo cuando entré como fotógrafo la gente en el barco se reía este es tu premio ah viniste acá a trabajar y te dieron un premio que es un trabajo pero yo veo ahora para atrás y veo mi historia dentro de la compañía y si fue un premio o sea yo estoy donde estoy gracias a que Julio vio en mí una oportunidad y me animó y que por supuesto tiene trabajo detrás mucho trabajo y yo ahora soy el único latino en una empresa alemana y yo no hablo perfecto alemán y todo esto partió porque Julio dijo mira oye dale estamos súper aislados en América Latina a veces pensamos que afuera no vamos a rendir bien que nos van a mirar hacia abajo siempre y no es así al contrario en las empresas más serias lo que más respetan es el trabajo no tu apellido no del colegio donde saliste no si el acento que tiene eso se va a dar mal inglés y por favor hay que de una vez por todas todos los chicos que tienen miedo del inglés aprendan inglés por supuesto es muy importante pero en el barco no van a mejorar el inglés al contrario lo van a empeorar en el barco se habla un inglés muy tarzanesco salvo que te toque una empresa trabajar con pasajeros ingleses o estadounidenses que ahí si tu nivel de inglés tiene que ser fluido pero si te toca una empresa de otro tipo de mercado italianos MSC, Costa, etc donde vas a tener que aprender italiano en una semana el resto con la tripulación es un inglés muy cortado muy tosco así que la gente que tiene miedo del inglés sí la gente que tiene miedo del inglés que se despreocupe te estoy repitiendo mucho quizás y redundando un poco Mariana disculpa no, no está perfecto Dani justo te iba a preguntar ¿cómo se compone el departamento de fotografía y cuántas personas de este departamento hay por barco? estamos en un momento eje porque por el COVID bajó mucho el reclutamiento ¿vale? entonces todos los equipos se reducieron lo normal en nuestra compañía es que para un barco de 2.700 personas tengamos 4 fotógrafos y un manager en el pasado podíamos llegar a tener hasta 5 fotógrafos 5 fotógrafos un asistente en la tienda y un operador de video o dos operadores de video o sea un equipo de 8 o 9 personas ahí MSCE ha llegado a tener en un barco de la misma cantidad de pasajeros 14 fotógrafos entonces depende un poco de la compañía y su formato de trabajo cuando tienes posiciones específicas como el lab manager que es una persona que es asistente del fotomanager o tienes distintos tipos de fotomanager y tienes un senior fotomanager ahí las compañías estructuran dependiendo de cuánta gente quieren tener entonces tú tienes junior photographers en algunas empresas que lo único que hacen es fotos a la salida del barco gangway y están 6 horas diarias y ellos no editan sus fotos y luego llegan en la noche 2 o 3 horas más a vender nosotros no nosotros tenemos fotógrafos que hacen de todo tipo de fotos editan sus propias fotos y luego las venden entonces trabajan las mismas horas pero en distintas funciones entonces no es necesario un departamento tan grande nosotros con 4 o 5 personas está bien y tenemos como te dije para cada posición niveles nosotros tenemos junior fotógrafo nivel de entrada senior que tiene un salario un poco más alto y tiene mayor porcentaje en las comisiones y master tratamos de que el master fotógrafo para nosotros incluso tiene una categoría mayor que un junior fotomanager el fotomanager es una persona que quiere administrar el negocio pero no necesariamente va a ser el mejor fotógrafo y hay veces que una persona es muy buen fotógrafo y quiere ganar más dinero pero no le interesa ser jefe master fotógrafo y va a ganar bastante bien más que un junior fotomanager y va a tener muchas más comisiones y fotomanager lo mismo junior senior master y ahora creamos la posición ya que tenemos mucha más demanda de fleet manager que es el chico con el que yo estuve ahora trabajando hasta hoy día en la mañana y lo estoy entrenando para una posición que yo tuve hace un par de años que era fleet manager quien va a estar a cargo de siete barcos de coordinar a los fotomanagers de esos siete vamos a tener un fleet manager en la otra línea y luego en la otra y ahí tenemos una estructura que es piramidal por supuesto tenemos una oficina que coordina toda la logística en fotos que es bastante sencilla no es tan compleja como las tiendas que hay miles de artículos en fotos tú no tienes tanto tienes suministros de papel de tinta de repuestos de algunas cosas logística de viajes como no son tantos fotógrafos no necesitamos tanta gente no podemos recibir mucha gente al mismo tiempo así que las esperas para los candidatos suelen ser mayores ahora no yo ahora necesito seis fotógrafos urgente por ejemplo te lo digo yo necesito seis fotógrafos ya que hablen inglés intento Julio ahí por favor si Julio lo sabe ahora ahí hay una cosa muy importante nosotros estamos tomando ahora recién Vision Cruises para el tema de fotografía gracias también a un enlace con Daniel y esta compañía ha sabido bueno en general los alemanes porque yo converso mucho con la gente digamos del tema de crucero y y después de la pandemia o sea durante la pandemia la mayoría de los barcos bueno de acuerdo a los sistemas en Estados Unidos y a las disposiciones del del USPH que es el símil de nuestro departamento de salud no se podía navegar estaba encerrado estaba bloqueado y había una gran cantidad de problemas para que esto funcionara bueno contrariamente al otro lado los alemanes supieron manejar esta situación no solamente las empresas sino que por el carácter de los alemanes mismo se daban órdenes por así decirlo ¿ya? y los alemanes las cumplen entonces el sistema digamos operó de tal forma de que ellos prácticamente no bajaron digamos la cantidad de barcos ¿ya? y la cantidad de gente sino a niveles muy muy intermedios digamos no es que dejaron de hacer de operar los barcos ni la gente dejó de ir la gente siguió yendo a los barcos los barcos siguieron navegando ¿ya? y eso hace que hoy día yo te diría que sean si no los únicos los que mejor supieron pasar la pandemia y hoy día están realmente digamos en un muy buen pie para digamos salir digamos directamente y eso se refleja también en el tema de los de la gente que necesitan contratar se ha ido abriendo este tema ahora a latinos los salarios siguen siendo en euros y lo importante es que en este minuto la compañía está ofreciendo en este caso contratos de cuatro meses eso le iba a preguntar ¿cuál es la duración y el reembarque? ¿cuánto tiempo de vacaciones? cuatro meses y el tiempo de reembarque cuatro meses para arriba se puede ir alargando o sea la persona puede decidir de que oye cuatro no prefiero me puedo quedar dos meses más y eso se negocia con la compañía pero el reembarque va a depender generalmente de la cantidad de gente que vaya necesitando la compañía y de cómo vaya esta vamos a yo por vacaciones tendría los tendría todo el año o sea yo daría contratos de un año fijo sin vacaciones pero entiendo que la gente igual que yo las vacaciones son importantes y en este momento mira en el barco donde me acabo de bajar falta un fotógrafo y él podría embarcar o ella podría embarcar fácilmente por cinco meses y seis meses no tendríamos ningún problema nosotros tratamos de bajar los costos de los de los vuelos pero nuevamente están bajando bastante y el reembarque como dice Julio se negocia todo se puede hacer todo se puede conversar mientras la gente sea honesta y diga mira esta es mi situación nosotros incluso hemos llegado a prestar dinero a gente que le falta para una parte de su equipo y luego se le va descortando el salario en el caso de Cruise Vision se pide equipo completo ese es el estándar pero a veces pasa que alguien demuestra que tiene mucha experiencia y es buen fotógrafo y habla bien inglés y tiene un montón de otras habilidades y no tiene flash y le faltan 200 euros para el flash manda un correo y si pasan las etapas del proceso de reclutamiento decimos dale Cruise Vision te pone eso y te lo descartamos de tu salario pero en general como estándar al menos en Cruise Vision se pide equipo completo que es bueno cámara, reflex o sin espejo con letra intercambiable y un flash más allá de eso nosotros no bueno tarjetas de memoria batería no se pide modelo ni marca específico eso y por supuesto toda la experiencia previa es un plus ahora Dani nos hablaste de lo que es el trabajo ahora hablamos un poco del esparcimiento que es lo que hace la tripulación en los barcos depende del barco mucho pero en general casi todos los barcos tienen un departamento de recursos humanos que tiene un crew welfare chairman que es el él o la persona encargada de esparcimiento de la tripulación con el COVID por ejemplo en el barco donde acabo de bajar recién hace tres semanas dejaron que los que los tripulantes algunos pudieran acceder a les de pasajeros a comer en general en el barco hay tres grupos que vendría a ser management o jefe o oficiales cargos más altos staff que es personal de hotel y el crew que se llama que es gente que en general no tiene permiso para estar en áreas de pasajeros después de su horario de trabajo gente de la lavandería gente que no tiene contacto directo con los pasajeros el staff foto animación músicos entretenimiento en general recepción se estimula un poco que tengan en la mayoría de las compañías contacto extra con los pasajeros y se les permite comer o de repente sentados en un bar que no esté ocupado por pasajeros completamente sentarse a tomar algo ahí también y se estimula eso un poco con ciertos límites en el área de tripulación para todos los tripulantes crew oficiales staff lo que sea hay bares o hay a veces una discoteca o a veces hay piscina dependiendo del barco donde hablemos fuera de tiempo de COVID donde tú puedes disfrutar con tus compañeros dentro de ciertos límites legalmente hay un límite de alcohol que es de 0.04 o 0.05 dependiendo de la compañía y en ningún momento tú puedes pasarte de eso en la realidad todo el mundo se pasa de eso consciente de que si los pillan los pueden echar al mismo día vale y ahí no hay que ser no hay que ser no hay que ser no hay que tapar el sol con un dedo o sea la gente en el barco bebe mucho la gente toma mucho porque la gente después de trabajar no puede salir al puerto o dar una vuelta porque está navegando la mayoría de las veces el barco navega después de las 6 7 de la tarde entonces la gente quiere relajar un poco va al bar de la tripulación y bueno me compro un maní a veces hay un un par de juegos hay un playstation karaoke dependiendo del barco donde haya a veces hay fiestas a veces la fiesta surge espontáneamente a veces el crew welfare chairman organiza una fiesta mensual donde hay producción donde hay decoración donde hay un tema y hay bebidas gratis en general el alcohol a bordo es más barato para los tripulantes pero en estas fiestas a veces hay fondos en general el crew bar la plata de todo el dinero que los tripulantes gastan en el crew bar debiese ser reinvertido en actividades para la tripulación ok pero creo tengo entendido que eso es parte del crew bargain agreement que es el barco no puede hacer negocio con los tripulantes si el barco entrega ciertas cosas que el tripulante puede comprar a bordo esa de dinero aparte de cubrir los costos de lo que sea que haya comprado puede tener un poco de ganancia pero esa ganancia tiene que ser reinvertida en el tripulante comprar nuevas máquinas lavadoras o nuevas secadoras que siempre alguna vez te ha echado a perder y es difícil comprar un mejor material de detenimiento por un barco yo cuando empezó el COVID el año antepasado me quedé atrapado en un barco en Dubái y en ese barco acababan de reinvertir cerca de 200.000 euros que había ganado el crewbar en equipo para el crewbar mismo entonces pusieron unas pantallas gigantes compraron luces cambiaron la alfombra botaron un muro y lo extendieron o sea gastaron dinero en eso que viene del dinero que los mismos tripulantes gastan pero ya volviendo a tu pregunta de qué hace uno para disfrutar cuando no trabaja hay que tener muy claro tus horas libres y eso va a depender si tú vas a relajarte dentro del barco o en tus horarios libres en el puerto si es en el puerto igual es bueno organizarse para ver si lo que me interesa es salir o conocer y ahí depende de cada uno hay una máxima en el barco en verdad en cualquier parte que cuando uno sale en grupo en verdad uno no va a ninguna parte porque todo el mundo quiere hacer cosas distintas y uno termina yendo o a comer a algún lugar o a tomar algún lugar si tú quieres salir a conocer sale solo ten un teléfono con un mapita y anda a los lugares turísticos que te interesen y se puede hacer la mayoría de los puertos tienen scooter eléctrico estas patinetas eléctricas o si tienes licencia puedes alquilar una pequeña motito y es barato pagas por minuto en Barcelona hay decenas de bicicletas que uno puede alquilar por minuto yo alquilo una moto por minuto el otro día estuve en Barcelona y me fui a encontrar con un amigo en la otra punta de la ciudad y me gasté 7 euros en moto en ir y volver 7 euros o sea en taxi eso me habría costado 50 euros para ir y volver y aparte tengo todo el problema del tráfico eso es fuera si quieres salir a un bar y en el Caribe está repleto de bares de playa con descuentos para tripulantes en casi todos los puertos grandes hay los Seafare Centers de Marela perdón no de Marela de Estela Maris hay distintos centros de tripulación acá en Noruega están casi todos bajo ciertas iglesias cristianas que tú llegas a un puerto y hay un centro para la tripulación que solo tripulantes pueden entrar y te regalan waffles con salsa de frambuesa o de frutilla y te cito y te dan espesos con wifi para que tú puedas descansar hay libros hay folletos cristianos pero eso generalmente se ve en Escandinavia en el Caribe también hay algunos en Italia hay otros eso es en el puerto tú puedes dividirte entre salir de farra o a comer ir a conocer o buscar en los puertos donde tienen cosas para los tripulantes y a bordo dependiendo de tu horario básicamente está el club pero yo personalmente a bordo prefiero después de una conversación tranquila un cafecito dormir las cabinas uno puede dormir muy profundo y descansar si sabe bien cómo hacerlo no sé si respondo a tu pregunta si perfecto y con el aire de mar todavía más es impresionante la cantidad de países que conoces en cuántos países estás por año mira la última vez que hice el cálculo yo he pasado con unos 40 y en mis vacaciones cuando cuando empecé como supervisor hace 5 años de repente me tomaba 10 días de vacaciones una semana de vacaciones y buscaba un voluntariado hay una página que me gusta mucho que se llama Workaway buscaba un voluntariado dependiendo de donde fuera a desembarcar entonces pedía permiso veía si tenía la visa correspondiente veía si podía estar se nos cayó julio pero no importa ya va a volver no, apagó la cámara solamente ahí está su circulito veía si podía hacerlo y me iba me fui una vez por ejemplo 25 días a una granja de perros en Estonia donde crían perros para trineos de perros me fui también de voluntario una vez a un hostel en Rimini en el norte de Italia de Nochero depende de tus ganas de viajar porque hay gente que no hay gente que prefiere ahorrar el dinero y volver a casa y ahorrarlo invertir en algo o hacer unas grandes vacaciones en un resort mi estilo de vacaciones es conocer gente del lugar y gracias a eso también he conocido quizás más países que un tripulante promedio pero también es porque me he mantenido en este trabajo mucho tiempo y las compañías donde estoy hacen rutas diversas me falta todo Asia yo no conozco China me toca ir a un barco el próximo año por un par de semanas desde Shanghai a otros lados pero tenemos una compañía que da la vuelta al mundo con un par de barcos Hapagloid y me gustaría de repente este verano por ejemplo me sirve excelente estar en Chile porque tenemos dos barcos que van a la Antártida y voy a tener que ir a Ushuaia o voy a tener que ir a Puerto Williams o a Puerto Natales y pegarme un pequeño botecito para subirme al barco por dos o tres días tengo suerte mi trabajo me permite viajar mucho pero atención y cualquier supervisor va a levantar la misma alarma que me la levantó un amigo hace varios años y le entendí es un trabajo muy solitario el de supervisor o el de fleet manager o el de traveling position es muy muy solitario y el de tripulante no lo es tanto tú al estar cuatro o cinco meses en un lugar formas una pequeña familia formas un pequeño hogar y formas relaciones que son muy sólidas con gente de muchos países y de mis años de tripulante de contratos largos yo tengo amigos de muchas partes tengo amigos de Filipinas muy queridos que mantengo el contacto españoles canadienses tengo un par de amigos muy cercanos pero eso se da cuando uno está mucho tiempo en un lugar y por eso atención con los que quieran ir a probar el barco así pasar una semana y chao y que creen que dos o tres meses es mucho tiempo no la experiencia de barco se logra después de varios meses si no es y tampoco es rentable para las compañías ojo que alguien vaya a trabajar dos semanas me obliga a pagar un pasaje de ida y un pasaje de vuelta para esa persona entrenarlo capacitarlo hacer un montón de cursos para dos semanas no no tiene ningún sentido pero además el estar mucho tiempo te entrega eso de conocer realmente sacar el velo del turista y del primer shock cultural de decir oh ellos comen arroz con la mano y después te vas a dar cuenta que no es solo ese chico que tuviste al pasar por el cromés sino que hay miles de millones de personas en ciertas áreas del mundo donde es lo más normal comer con la mano en el barco por salubridad se les prohíbe pero cuando no lo están viendo comen arroz con la mano al desayuno y uno dice pero como comen arroz todo el día sí sí es para ellos normal y su país es más grande que tu país son todas las diferencias culturales que aprendemos a medida que vamos conociendo los países y el mundo y ahí necesitas tiempo no lo vas a hacer en dos semanas es un gran valor de estar ahí varios meses ¿cuáles son las rutas más fáciles para el departamento de fotografía y cuáles las más difíciles y por qué? la más fácil es el Mediterráneo y Noruega en parte sí que hay buen clima pero el Mediterráneo los puertos tienen muchas facilidades hay mucha experiencia entonces se hereda muy fácil el trabajo es como oye ya vamos a dónde vamos a Mónaco vale en Mónaco la foto de Gangway se hace en este lugar a tal hora el sol está aquí hay mucha información para fotos y Mediterráneo tiene puertos muy atractivos con horarios muy claros embarques en Barcelona desembarques en Chivitavecchia que van todos a Roma es la ruta más usada Noruega también es fácil porque todos los fondos son bonitos el problema de Noruega es que a veces el clima te juega en contra entonces hay alta expectativa de fondos bonitos pero si llueve no funciona o el frío pero las excursiones funcionan muy bien para video funciona muy bien Noruega la más difícil quizás es Brasil y el Caribe dependiendo de la zona si hablas del Caribe Norte Isla Virgen Británica o de repente Jamaica dependiendo también del perfil de pasajeros ok porque se hace menos plata porque no están acostumbrados a comprar fotos no, no, no es cierto es que depende del perfil de pasajeros a ver los cruceros cortos estos que hacen tres días en Miami Nassau ponte tú o que van a alguna isla privada y que son cruceros de tres días la gente no alcanza mucho a entender de que hay fotos la foto es algo que no es lo que primero te llama la atención el primer día el primer día al pasajero le llama la atención el barco lo grande la foto es algo que viene del recuerdo necesitan por lo menos tres días como para apreciarlo y el fotógrafo para generar rentabilidad necesita durante varios días agarrar a mucha gente para que sea un producto rentable ahora en la ruta de la Antártida en donde no hay internet quizás ahí sí se usa más la fotografía además los equipos que se necesitan para ciertas rutas porque son es que la gente que va a la Antártida te compra todo claro es fácil en la vida vos con tu celular no podés sacar una foto divina en esa ruta pero por lo mismo es demandante técnicamente o sea el que se vaya a la Antártida tiene que ir con un equipo mucho más caro porque vas a darte cuenta que igual los pasajeros tienen equipo más caro que el tuyo el pasajero que está ahí que son todos promedio de edad 70 años sacó la billetera y se compró una cámara nueva ayer y sin saber nada de foto y dijo quiero la mejor y se gastó 10 mil dólares en cámara y tú ahorraste y te gastaste 4 mil dólares en equipo tienes que ser capaz de demostrar que tus 4 mil dólares en equipo hacen lo mismo o mejor que ese señor con 10 mil dólares en equipo pero además más allá del equipo estamos ahí para dar un servicio la idea es que el señor no tenga que agarrar su cámara si él quiere agarrarle y sacarle foto a los pajaritos bien sea pero tú quieres que el señor aparezca ahí con su señora tú además de la foto de la naturaleza estás entregando un servicio que es generar recuerdos a esas personas y hay dar entre comillas un poco lo mismo en el equipo tú quieres generar la situación y los pasajeros mientras más viejitos y esto no es solo los barcos la gente mayor se siente una carga en todas partes sienten que son una molestia entonces cuando viene alguien especialmente alguien más joven y los valida y los hace sentir bien y los hace sentir alegres genera una situación que tú quieras recordar entonces yo te digo qué importa que ya no puedas saltar de montaña a montaña porque tienes artritis qué importa si tienes la cara arrugada yo te hago sonreír y mira ven para acá guapa qué linda que está ¡paf! foto y ahí es 70 o 50% de la foto y la otra mitad es cómo se sintió cuando le sacaron la foto y ahí sí no te miento en HapaCloid yo te pido un lente mínimo 400 milímetros para ir pero tú vas a tener que hablar con el pasajero para que el pasajero confíe en ti y se haga una sesión privada que te va a dar más dinero que la foto del pingüino con tus 400 milímetros aparte lo lindo es disfrutar que otro se encargue de la foto y uno ya que está ahí poder disfrutar de todos esos paisajes de todas formas Julio no sé si quería preguntar algo más pero también me interesa que nos diga cómo porque ahora un montón de chicos se van a querer anotar ¿dónde se tienen que anotar para poder aplicar para ser fotógrafos? mira dependiendo de dónde vengan porque si no tienen ningún papel ningún tipo de entrenamiento para ir al barco yo siempre recomiendo que lo hagan con una agencia o sea ISM Agency tiene todo y ellos tienen nuestro contacto también si ya están en ISM y ya están con todos los papeles igual o sea nosotros tenemos contacto directo con Julio nuestra reclutadora es Nehana tiene tiene contacto directo y pueden hacerlo ahora si tienen dudas nosotros tenemos una página que es cruzvision.tv y ahí también hay un link para aplicar directo a trabajar pero ahí van a tener que hacer todo un proceso de evaluación la gente que llega a través de la agencia ya viene certificada un montón de cosas entonces entra mucho más y hay un pequeño detalle que era el que te comentaba yo el otro día toda la página de de cruzvision está toda en alemán está todo en alemán entonces es un tema que todavía cruzvision tiene que tiene que mejorar para orientarse sobre todo el público latino porque la gente encuentra una página en alemán entonces no sabe qué es lo que piden qué requisitos si los cumple si no ¿y cuál es la página de ISM Julio? ¿nos recuerda la página? sí, sí www.ismagency.cl perfecto para todos los que se quieran inscribir acá en Latinoamérica se pueden poner en contacto y cualquier cosa al correo reclutamiento arroba ismagency.cl muy bien bueno les agradezco muchísimo esta entrevista no sé si quieren aportar algo más ¿qué se atrevan? denle sí denle no van a perder absolutamente nada se lo aseguro nadie quiere hacer algo por ir a esto nadie todo el mundo gana algo y vale la pena claro lo importante para mí y yo se lo digo a los chicos de cualquier departamento uno abre la puerta como agente en este caso para que la gente pueda acceder a ese mundo pero una vez a bordo depende de cada uno hasta donde quiera llegar y también es muy importante saber que hay un montón de tribulantes a bordo que llevan mucho tiempo que manejan muy bien el sistema que ya saben lo que pueden o deben o no deben hacer ¿ya? tienen sus tiempos acotados tienen todo un esquema que ya lo conocen de memoria entonces no es fácil para alguien que llega y tiene que entender esa situación y no creer de que ah si ellos lo hacen yo lo puedo hacer y ahí me refiero un poco al tema que decía Daniel del alcohol de las posibilidades se le dan muchas posibilidades en el barco pero como también él decía oye yo me tomo un café converso un rato y me voy a dormir porque estoy cansado tiene que ver con el objetivo con el que uno embarque si quiere hacer carreras si quiere divertirse 20 días y que lo bajen claro o sea eso es parte para mí es fundamental es que siempre se suban con una meta una meta clara en el horizonte y yo les digo algo bien 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 simple llévense una foto de cuál es su objetivo un auto una camioneta una casa un departamento lo que sea y colóquenlo ahí a los pies de su cama cuando se levanten y se peguen un cabezazo ahí en la lidera ¿qué miércoles estoy haciendo aquí? ah eso ahí es un consejo maravilloso Julio como todos los que nos da usted que es nuestro mentor para todos nosotros realmente es un consejo muy lindo ese embarcar con un objetivo no ir a perder el tiempo exacto así que bueno Dani sabés un montón nos encantó sos un libro abierto tenés que publicar tu libro de fotos cuando uno disfruta esto le gustaría que la gente también lo disfrutara yo soy bien honesto me gusta cuando la gente empieza y creo que uno puede ser muy feliz con este trabajo teniendo claro lo que dice Julio por supuesto si tiene uno una meta mucho mejor y entendiendo que las limitaciones existen en todas partes aunque uno esté en esta burbuja maravillosa que es el barco que no es tan burbuja pasa a ser una vida muy muy real entender el barco como un lapsus no estar en el barco te va a hacer crecer siempre y a mí me ha hecho muy feliz y he conocido mucha gente muy buena y me ha entregado muchas cosas y muchas oportunidades y me gustaría que más gente lo probara porque los va a hacer muy felices y especialmente en lugares tan alejados como Argentina y Chile trabajar al lado con alguien de Tajikistán o de Kirguistán y entender que quiere las mismas cosas que tú te abre los ojos quiere las mismas cosas que tú solo que con otro nombre eso absoluto bueno muchísimas gracias a los dos un placer enorme gracias chicos a ti Mariana que todavía viene chau nos vemos ya desconectamos ahí la grabación chau 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 Gracias por ver el video